¡Wopa! Hay una cantidad de información impresionante allá afuera, o sea, es más de lo que podemos manejar, ¿ok? Y esto es sencillo, tenemos que entender cómo funciona nuestro cuerpo, el estómago, vamos con el estómago. El estómago, cuando tenemos comida aquí enfrente, comida es nutriente, y nosotros agarramos y no lo comemos. Información, toda esa información que viene, no lo comemos, llega al estómago. ¿Qué pasa en el estómago? El estómago separa lo que sí es nutriente para mí, de lo que no es nutriente para mí. Me quedo con los nutrientes y lo otro, lo desceco, lo saco, inodoro. Quizás hay nutrientes para otra persona, que no necesariamente sean para mí. ¡Ojo! No significa que es mala información, significa que no es para mí. Entonces yo sí me tengo que quedar con lo mío. Asimismo es, aquí, la planta, procesamiento de las opiniones. Nosotros absorbemos un montón de información de todo lo que está pasando allá afuera, que es ¡Wuff! Y tenemos que aquí, ¡Uff! Hacer la digestión para saber esos pensamientos, esas opiniones, esas cosas, que sí son mías y que no son mías. Nos quedamos con las que sí, ¡Uff! Nos atragamos, y las que no, ¡Wuff! Las sacamos. Te tengo una invitación espectacular para poder hacer ese proceso, para poder digerir toda esta información que llega para que te des cuenta que sí es tuyo y que no. Y entonces con todo un sistema, donde ponemos todo en pasos lógicos, en un orden lógico, para que tú puedas llegar a donde tienes que llegar. Realmente para que agarres la dirección que tú debes agarrar. Tan simple como eso. Es un curso, se llama ¿Y para dónde vas ahora? Es una pregunta. ¿Y para dónde vas ahora? ¡Uff! Pero para saber esto, tienes que saber... ¡Uff! 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 Y ¡Uff! Tenemos precio hiper solidario. Hiper. Para decirte la verdad, chequealo nada más, mira el currículum, dan los cuatro módulos y chequea y dime si esto te funciona o no te funciona en tu vida. A la orden para trabajar y crecer juntos. Sin finalidad, yo te amo. RobertBound.net Ahí encuentras la información. ¡Qué rico! ¡Guapa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!